WEPA 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 FUTAL CHAMBO RENO SÁNCHO RENO SÁNCHO ESCUCHA COMO VOLA Y EN LECADRA 만� Coronaciones RENO SÁNCHO RENO SÁNCHO RENO SÁNCHO RENO SÁNCHO RENO SÁNCHO Mujerito, por lejos te has marchado, pues no seas tan ingrata, por tu amor yo moriré. Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir, seré el hombre más feliz al tenerte junto a mí. Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir, seré el hombre más feliz al tenerte a mi lado. El saludo va para el burrito del sabor, hoy revía, huepa, huepa, huepa. El saludo va para el burrito del sabor, hoy revía, huepa, 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 huepa. Sabes que te quiero mucho, me gusta verme sufrir, no seas mala cariñito, no soy quien te hará feliz. Sabes que te quiero mucho, me gusta verme sufrir, no seas mala cariñito, yo soy quien te hará feliz. Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir, seré el hombre más feliz al tenerte junto a mí. Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir, seré el hombre más feliz al tenerte a mi lado. Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir, seré el hombre más feliz al tenerte junto a mí. Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir, seré el hombre más feliz al tenerte a mi lado. Huepa, 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 huepa. ¡Qué sabor! Y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí señor! ¡Bienvenido!